Dos amores Dos dueña de mi vida, y otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita y es más dulce que la miel Voy a escoger una u otra, lo más pronto o más volado Si no se me van las dos, y me quedo bien plantado Pues yo no tengo la culpa de que me quieran a mí Solo que levante piedras pa' quitármelas de aquí Una de las dos que deje y otra que me va a tocar Pa' que no se sienta ni una, con las dos me dé quedar Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto que no hay ojo pa' escoger Una es dueña de mi vida, y otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor No puedo llevar a cabo cual de las dos, y otra es dueña de mi vida, y otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos, y otra es dueña de mi amor